Keiko, ¿qué sientes al leer y escuchar a muchos que te piden que ya no postules a la presidencia? Buenas tardes, Óscar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero, antes de contestar a su pregunta, quiero decirles que he pasado el susto de mi vida al tener un problema de salud y hoy vivo agradecida y disfrutando de la vida día a día. Cuando leo este tipo de opiniones, yo rechazo estas actitudes discriminatorias y antidemocráticas. Yo he sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones, yo no postularía. Pero hacia adelante, hacia futuro, no he tomado esa decisión. Ya, pero voceros de tu partido dicen que eres la candidata natural del fujimorismo y sí vas a postular. El que dirigentes del partido de Fuerza Popular lo señalen así, les agradezco. Yo no he tomado esa decisión todavía. Pero a mí lo que me sorprende, y me hago esta pregunta, porque dicen los críticos, ¿qué no le ganan ni al paletón? Bueno, pues entonces si no le gano a nadie, ¿cuál es el problema que yo postule? Y claro, quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta en las tres últimas elecciones. Lo que yo te digo, Oscar, es que yo no he tomado esta decisión y eso lo tomaré más adelante. Como cualquier ciudadana, tengo el derecho a participar y esta decisión se tomará con el partido. Correcto, pero tienes ganas, es decir, ¿han mellado tu moral o te sientes envalentonada? Yo estoy tranquila, contenta, agradecida por el respaldo que he recibido en tres oportunidades. Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar, más allá de la crítica, yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho. Correcto. Incluso gente, la propia derecha, te culpa de no ganarle a Castillo y haber dejado el país en manos de un procederista. Yo tengo la conciencia tranquila de haber hecho todo lo humanamente posible para derrotar a Pedro Castillo. Y creo que el mejor ejemplo del gran esfuerzo que se hizo fue mi participación en Chota. Yo entré a Chota sabiendo todos los riesgos y amenazas por los que corría. Pero en Chota sucede algo que pronto la gente no sabe y sería bueno que lo puntualices. ¿Qué sucedió en el antes, en el durante y en el después? Mire, a mí lo que me señala el señor Guerra García, que estaba, digamos, conversando con el otro grupo político y con los periodistas, y él me advierte y me dice que no se están dando las garantías. Y en segundo lugar, está llegando el Ministerio Público. Ha llegado una notificación de que estamos causando posibles problemas y hay el riesgo que te detenga. Y claro, con, digamos, las actitudes violentas que habían, me dijo que hay mucho riesgo. Entonces yo lo que le contesto al señor Mano es, yo voy a entrar a Chota. A mí de Chotas me sacan o detenida o muerta, pero yo entro a Chota. Esa fue mi decisión. Correcto. Con sinceridad, por favor. ¿Cree que existió fraude electoral? Mire, yo anuncié antes de los resultados que yo iba a respetar los resultados y así lo hice. Sin embargo, siempre me quedará, no solamente a mí, a millones de peruanos nos quedará la duda sobre el resultado de ese proceso. Y yo le voy a poner un solo ejemplo que se puede entender rápidamente. El señor Rafael López Aliaga y quien habla en el último proceso electoral, fuimos declarados muertos. Se extendieron actas de defunciones contra él, que fue candidato, y yo. Ambos pudimos ir a votar. Yo me pregunto, de esos más de 350.000 peruanos que perdieron la vida por el COVID, ¿cuántos participaron en el proceso electoral? No lo sabemos, porque los entes electorales no quisieron decirnos la verdad. Por ejemplo, Rafael Beladón de Llosa dice que si no le ha ganado Castillo, no le vas a ganar a nadie. Fuerza Popular tiene representación parlamentaria en los últimos 30 años. Le deseo suerte en este nuevo empezar en la política. ¿Qué le responderías a los que culpan al fujimorismo de la crisis que vivimos? Hoy, felizmente, se vacó a Pedro Castillo, el golpista. Ha asumido, de acuerdo a nuestra constitución, a quien le correspondía, a la señora Dina Boluarte. Yo misma he ido a saludarla y a desearle suerte y a expresarle nuestro respaldo. Sin embargo, ya pasaron seis meses y nos ha dejado muy preocupados la falta de resultados y, sobre todo, el poco criterio y la falta de pisar tierra. Entonces, por eso hemos sido críticos en señalar y en hacer algunas recomendaciones sobre cambios que son necesarios. Insisto, ¿estarías sin capacidad de decir que no vas a postular en una próxima elección, Teiko? Esa decisión la voy a tomar más adelante, con mi partido y con mi familia. Y cuando escuchas que Pikachu, si postula contigo en segunda vuelta, te gana... Bueno, yo me río, porque si entonces creen que cualquier persona o muñeco me puede ganar, déjenme participar, si no significo ningún riesgo, ¿no? Pero... Pero es que le estarías quitando votos, según ellos, a la derecha o a un candidato de derecha que podría hacerle frente a alguien de izquierda. Yo creo que esas oportunidades son... Discriminatorias, machistas y antidemocráticas. Mi prioridad, si tú me preguntas a mí, Keiko, ¿qué te gustaría? Trabajaré, sí, para que se logre un candidato de consenso que vaya más allá de Fuerza Popular. Y estoy trabajando también para promover liderazgos dentro de Fuerza Popular. ¿A ti te gustaría ser la candidata de consenso? No estoy pensando... No, yo sé que lo estás pensando, pero si te dan la posibilidad... A mí me gustaría que busquemos un candidato de consenso. Esa es mi opinión personal. Pero qué decisión tome el partido y los otros grupos políticos se verán en su momento. Pero después de todo lo que te han dicho, ¿no te afecta? No. Peores cosas se han dicho de mí. Peores sustos... O sea, estás con la moral intacta. Sí, pero... O sea, he estado 16 meses y medio en prisión injustamente. Me liberaron. Y acabo de pasar el susto de mi vida. Ahí sí tuve miedo, Oscar. Claro. Porque... Vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar. Entonces, las críticas las tomo como de quien viene. Las constructivas las acepto, que hay errores que se han comido y por supuesto que hay mucho que... ¿Cuál fue el error más grande que has cometido? He cometido varios errores. Bueno, dame uno. Yo creo que en el periodo en que era mayoría Fuerza Popular en el Congreso, faltó mayor diálogo. Y hoy, pienso yo, en esta nueva etapa, falta mayor articulación con los otros grupos. Pero también creo yo, y por eso estoy, ahora que estoy retomando nuevamente mi trabajo presencial, voy a tratar de dar a conocer más mis pensamientos. ¿Te has puesto a pensar por qué tanto odio hacia ti? Incluso dicen que el antifujimorismo es el principal partido político del Perú. Yo creo que el antifujimorismo ha ido disminuyendo. O sea, yo lo sentí muy, muy fuerte en el año 2011, en la primera campaña presidencial. Conforme pasa el tiempo, este ha ido bajando su nivel. Sin embargo, no lo subestimo tampoco. Pero creo yo que los políticos tenemos el acceso a las redes sociales que nos permite informar directamente e ir desacreditando cada una de las mentiras que se dicen alrededor de uno. ¿Castillo está merecidamente en prisión? Sí, él hizo un golpe de Estado y hay muchísimas denuncias que él tendrá que responder. ¿Es cierto que el fujimorismo está gobernando con Dina Boluarto, como dice Verónica Mendoza, o ya le bajaron el teatro? Falsa. Ni alianza ni guerra total. Nosotros lo que hemos planteado cuando fuimos a Palacio fue expresarle el apoyo en las normas más importantes. Sin embargo, nuestro rol como partido de oposición constructivo es señalar también las cosas cuando se están cometiendo errores. Por eso es que creemos que es mejor hacer cambios inmediatos en el gabinete que esperar, digamos, estas censuras e interpelaciones que vendrán en las próximas semanas. A propósito, Dina Boluarto acaba de decir que este gobierno se va a quedar hasta el 2026. ¿Se podrá sostener? Bueno, ustedes saben que yo he estado a favor de un adelanto de elecciones. En nuestro país nunca se puede hacer una afirmación de esa naturaleza. Así es que yo prefiero tomar las cosas con más serenidad, con más prudencia y más humildad. O sea, ¿piensas que tal vez no llegue Dina el 2026? Es que en nuestro país nunca se sabe. A veces, y ya, por ejemplo, viene el fenómeno del niño. Según los informes internacionales va a ser un fenómeno muy fuerte. Yo me pregunto qué cosa está haciendo este gobierno. Además, la ministra de Agricultura tenía un presupuesto, puche, que tuvo de más de mil millones de soles y no lo ha ejecutado. Entonces, esa desesperanza va a generar problemas. Entonces, yo no sé qué puede pasar en nuestro país. ¿Y cuándo para ti sería lo propicio? ¿El 24, el 25 o el 26? Nosotros habíamos señalado que el adelanto hubiese sido ideal en el 2023 o en el 2024. Sin embargo, hemos visto también que no hay la voluntad política. Y señalar que eso está cerrado me parece un poquito soberbio. Correcto. ¿Cuál es tu principal crítica a la gestión de Boluarte? Yo creo que no darse cuenta la desesperación de las personas. Hay miles de personas que están siendo afectadas por el dengue. Y hasta hace pocos días hemos tenido una ministra de salud que decía que acá no pasaba nada y que la responsabilidad eran de los gobernadores regionales. Por favor, hay un ente rector que se encarga de la política de salud en buena hora que ha presentado su renuncia y que todos los grupos en el Congreso expresaron su apoyo a una interpelación y a una posible censura. ¿Qué opinas de este Congreso lleno de niños y muchas sueldos? Nosotros hemos votado en contra de los niños. Lamentablemente no se logró aprobar las acusaciones constitucionales. Y cuando hemos tenido un caso de mucha sueldo, es la propia bancada y el propio partido quien ha expulsado y quien ha denunciado a su congresista. Lamentablemente no es lo mismo que ocurre en los otros partidos. ¿Eres de las que cree que se deben adelantar las elecciones por la crisis que vivimos? Yo lo he señalado en varias oportunidades y así lo he expresado a la votación de mi partido político. A este gobierno lo acusan de matanzas extrajudiciales durante las protestas. ¿La presidenta es responsable de esto? Eso lo tiene que determinar el Poder Judicial. ¿Tienes alguna opinión personal en relación a ello? Yo creo que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Como en la elección pasada el país está muy polarizado, un analista dijo que hasta Bermejo o Aníbal Torres podrían llegar a ser presidente o presidentes. ¿Te parece? Todo es posible en nuestro país. Yo no descarto ninguna posibilidad. Pero son peligrosísimos Bermejo y Aníbal Torres en una segunda vuelta para un candidato no experimentado. ¿Tiene que ser experimentada la persona o experimentado quien postule contra ellos sabiendo que ellos son solos en política? Yo creo que las personas que se animan a participar como candidatos presidenciales tienen que ser preparados, conocer la realidad de nuestro país y tener y participar de un partido político. Sí, ¿no? Sin embargo, me parece más peligroso Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque es violento, es loco y tiene más experiencia. En una segunda vuelta entre Keiko y Antavo en el 2026 o 2025, ¿tú crees que le vas a ganar a Antavo? Mira, yo no, primero, no voy a anunciar ninguna candidatura porque no la he decidido, pero también quiero señalar que yo no le tengo miedo a nadie. Ha postulado tres veces a la presidencia, ¿a la cuarta va la vencida? No voy a contestar esa pregunta. Tu sonrisa lo dice todo. Pero quiero señalar también, vuelvo a repetir, a mí nadie me va a quitar el derecho de pensar hacia el futuro en una postulación. Correcto, ahora vamos al otro yo de Keiko. ¿Por qué te divorciaste maldito? Bueno, fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas, yo no voy a hacer mayor comentario. ¿Tú lo dejaste o él te dejó? Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Keiko y con Kaori. Pero siempre hay uno que toma la iniciativa. ¿Quién la tomó? ¿Tú o él? No voy a entrar en detalle, pero sí puedo decir que ambos firmamos el acta de conciliación, participamos en todo el proceso y lo hemos hecho con mucho respeto y sobre todo con mucha discreción pensando en nuestras hijas. Sí, ¿es verdad que te enamoraste de otro hombre y tienes una relación que aún no has hecho pública? Falso. A ver, siempre van a haber especulaciones al respecto y creo que las mujeres nos gusta y aspiramos a tener también una vida privada y en pareja. ¿Estás soltera? Sí, yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad hacia el futuro, yo no le cierro la puerta al amor. Ajá. ¿Qué sientes cuando ves a Mark haciendo tutoriales en TikTok todo musculoso con sus ideas? Yo he decidido no seguir a Mark para que no se genere especulaciones, porque a veces salen noticias, ¿no? Estas personas se siguen, no, 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 yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte. ¿Tú no lo sigues ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en nada? No. ¿Tú conversas con él lo suficiente? Conversamos seguido, porque él va a visitar a las niñas, sí, y mantenemos una relación de amistad y de respeto. Lo que sí puedo decir es que tenemos estilos diferentes. ¿Descartas volver con él? Lo descarto totalmente. O sea, fue fuerte la separación. Estamos divorciados. Por eso, ser divorciados fue fuerte el tema que hubo en la interna. Creo que para toda pareja que toma la decisión de divorciarse, sí. Fue fuerte. Es una decisión fuerte, pero yo considero, creo que él también, consideramos que teníamos que salvaguardar primero nuestra responsabilidad como padres y segundo nuestra relación de amistad. Y eso lo estamos consiguiendo. ¿Son amigos tú y Mark? Sí, y vamos a seguir haciendo amigos y no vamos a tener que ver el resto de nuestras vidas por nuestras hijas. ¿Cómo hiciste para bajar de peso? Disciplina. Frente a lo que se especula, yo no me he hecho lavanda, ni me he puesto el balón, ni me he hecho la lipa. Yo hago muchísimo deporte y me he ordenado en el tema de los alimentos. Claro, claro, claro. Tú harías, digamos, un TikTok con algún artista, actor, conocido, reconocido. ¿Harías un, digamos, un TikTok? Sí, la otra vez mi hija me llevó a hacer un piercing. ¿Harías un TikTok con robotín? Puede ser, o sea, estoy, digamos, después... Después de lo que me ha tocado vivir, sí, estoy tratando, digamos, de disfrutar mucho más mi vida.